Bien, nos encontramos con el señor Miguel Santillana, investigador principal del Instituto Perú. Miguel, bienvenido al programa como siempre. ¿Cómo está, Miguel? Muchas gracias por la invitación. Bueno, Miguel, la verdad que lo que hemos estado conversando nos ha aturdido un poco. Cuéntanos un poco sobre esto último, el tema del gobierno dándole a los mineros informales una ley para utilización de dinamita increíble. A ver, vayamos por partes y cucharadas. Este gobierno hay que felicitarlo, puesto que es la primera administración que quiere arreglar el problema. Yo creo que se han hecho las preguntas pertinentes, pero no necesariamente han dado las respuestas pertinentes. Entonces, en este pulseo en el interior del Consejo de Ministros, quien ganó fue el Ministerio de Ambiente. Y los ambientalistas tienen una posición de que hay que erradicar a estos señores. En ese sentido, debo entender, la normativa del Decreto Legislativo 1099 al 1106 es bastante punitiva. Se cambian artículos del Código Penal para establecer penas de cárcel con 8 y 12 años en la versión agravada, quienes hacen minería ilegal o quienes financian minería ilegal. El tema es que, para ponerlo para que nos entienda el público, han pateado un avispero. Y al patear un avispero no se dieron cuenta, no tenían el personal ni la fuerza política para controlar este avispero. La cantidad de avispero. Entonces, ¿qué pasó? Durante el año tuvimos un padre en Madre de Dios, padre en Puno, en Arequipa, en Nazca, en Palpa, en Casma, en Barranca, en la Sierra de la Libertad y en Piura. Y el Estado no puede pilar tantos frentes y a eso le sumas los problemas que tiene de conflictos con la minería formal. Entonces, ¿qué ha hecho el Estado? Si bien se dio toda esta legislación... Amplió el plazo. Fue lo primero que hizo a dos años. Les ha dado un plazo a dos años para que cualquier persona que se considere que es minero, artesanal o pequeño minero, tenga un proceso de formalización. ¿Pero será verdad ese plazo? Bueno, esta primera semana de diciembre se cerraba el plazo de inscripción. Las cifras que yo tenía al cierre de septiembre eran más o menos 50.250 mineros que se habían inscrito. Se entiende que el Ministerio dice que tiene otros 20.000 expedientes más para clasificar. Pero cerremos cifras redondas de 70.000 mineros que se comprometen a formalizarse. Estamos hablando de un universo de 450.000 mineros en este momento. De 70.000, de 450.000, digamos, no es ni siquiera... 15%. Ni siquiera la mitad. Primer tema. Otro tema es que a medida que el gobierno quería poner en práctica esto, por ejemplo, la SUNAT ha puesto un control de cisternas, de hidrocarburos en la zona de Mazuco, que es la puerta de ingreso, Madre de Dios. Pero los ilegales ya les sacaron la vuelta porque han hecho un desvío. Otra ruta. Ya han hecho un desvío. Y ya no solamente están en Madre de Dios, ya están en el Valle 15.000. Si ustedes han visto las noticias, había un enfrentamiento en el Valle 15.000, un asalto a una labor minera con muertos heridos. También tenemos el caso del asalto en el aeropuerto de... 10 kilos de oro. En Puerto Maldonado. En Puerto Maldonado. Y el asesinato de personas que en el camino que va de Juliaca a La Rinconada. Entonces, no solamente ha aumentado la violencia del sector, sino que el gobierno, en vista de que no puede enfrentar este tema, ha ido claudicando de a pocos. Y me explico. Las dirigencias mineras ilegales son, o pequeños mineros o artesanales, son la FENAMARPE y CONAM. Entonces, en sendas actas, como esta que tengo acá, se firman acuerdos que están en contra de lo que se ha firmado como decreto legislativo. ¿Este es un acuerdo para que entiendan los televidentes? ¿Es un acuerdo entre...? Un acta entre el ministerio, por ejemplo. Esto se firmó el 22 de noviembre a las 3 y cuarto de la tarde. Sale de reuniones la dirección general de minería y el Ministerio de Energía y Minas. Participación, Edgardo Alba Bazán, director general de minería y representante del ministerio con la Confederación Nacional de Mineros Artesanales y Pequeños Productores Mineros del Perú, CONAM. ¿En qué se traduce el acta? Se traduce el acta en que se les comunica que salió el decreto, este decreto, el decreto supremo 046-2012 Energía y Minas, en el cual se crea la figura del certificado de operación minera excepcional. Para que cualquier minero tenga acceso a la dinamita, tú tienes que tener un certificado de operación minera. Entonces, como estos señores han firmado que se van a formalizar dentro de dos años, les van a expedir certificados excepcionales. ¿Vale decir, en este mundo donde tenemos mayor presencia en MOADEF y sendero luminoso en todo el país, a ciertas personas se les va a dar permiso de utilización de dinamita? Con la promesa de algo que todavía no han cumplido, además. Además. Pero una pregunta, y si no les dan ese permiso, ¿qué posibilidades caben de que consigan esa dinamita clandestina menos? A ver, me llamó por teléfono el ex congresista prista Tomás Enzano, que además es conocido de tener operaciones en la zona de Cusco y Puno, y además, conocido de la zona, pues le debe más o menos 300 millones de soles. Bueno, me llamó molesto conmigo porque objetaba esto. Yo le digo, señor, discúlpeme, en Puno, ustedes usan dinamita boliviana de contrabando. Ah, la verdad. Ok, toda la zona sur, Puno, es contrabando de Bolivia. Estos certificados son para que puedas ir y comprar de manera formal en ex y famesa. Y ni siquiera eres formal. O sea, vas a hacerlo en dos años. Para apaciguarte. Si es que te da la gana de hacerlo. Así es, si es que finalmente cumples en lo que... Pero el gobierno no puede trabajar así. Ya, y por otro lado, en esta misma acta le comunican, mira, esto es tremendo, el Minem informa a la fecha que la comercialización de Mercurio y Cianuro es libre. Mientras no simplemente el registro de insumos químicos fiscalizados para dichos insumos. Estos registros... ¿No se puede implementar de una vez ya el... Supuestamente es parte de la normativa que salió del 1099 al 1106. Yo me pregunto si estas normas salieron entre marzo y mayo de este año... Hace seis meses, siete meses. ¿Por qué no pueden hacer este registro? Además, te recuerdo que el Cianuro es una sustancia controlada. Claro que sí. Y recién con la normativa que se dio, el Mercurio entraba a ser una sustancia controlada. Entonces, me pregunto por qué las autoridades del Estado peruano ahora abiertamente le reconocen que esto puede ser comercializado libremente. Entonces, esto está en contra de toda la legislación que se ha hecho. Porque tú querías controlar la dinamita y los otros insumos que tenían a su disposición los ilegales del país para operar. O sea, es un mal negocio. Al final, siguen siendo ilegales, siguen haciendo las cosas como quieren, pero ahora el gobierno les da la autoridad legal para conseguir dinamita y lo que quieran. Ahora, el tema es... Lo que yo me pregunto es de cuándo acá un acta reemplaza un decreto legislativo. O sea, yo a un fiscal o al jefe de la policía cuando me atrapen, ¿qué le va a decir? Acá tengo mi acta con el ministerio Chepa. Claro. No, pues tiene el marco legal también. Ojo. Claro, pero esto... No solo el acta sino tiene... Claro, esto de acá, pero digamos... Yo tengo mi decreto. A través de actas has estado negociando cosas que van a tener la ley. eso sí. El gobierno tendría que tomar cartas en el asunto porque como acabas de decir hace un rato, no solamente la minería ilegal, la cual ya es una lacra como el terrorismo. Así es. estamos hablando de Movadef, Sendero, que también podrían bajo la misma figura aprovechar esto y comprar dinamita legalmente y es el colmo. Yo creo que están un poco desorientados, o sea, si bien es cierto que han acudido a estos marcos legales, sin embargo, una vez tú nos comentaste que en Chile existe una institución como Enami que ha logrado procesos de formalización, que han los incorporado, les brinda incluso cierto financiamiento, los controla y logran más de 4 mil millones de dólares de exportaciones, si mal no recuerdo. Así es, lo conté con mi último viaje a Chile. A Chile, cuéntanos un poco, hay una posibilidad. La semana pasada logramos finalmente tener un acuerdo con Enami, la empresa nacional de minería de Chile, que en realidad es una continuación de la caja minera fundada en 1928 en Chile, y desde 1960 la empresa nacional de minería encargada de financiamiento, comercialización y capacitación de los mineros artesanales y pequeños mineros en Chile, que son más o menos alrededor de 18 mil. Entonces, lo que hemos logrado es que van a venir funcionarios de Enami el 18 de enero al Ministerio de Ambiente, al Auditorio del Ministerio de Energíminas a dar unas charlas a todos los dirigentes tanto de Conami y Fenamarpe. Y de ahí estamos organizando visitas de campo tanto para la dirigencia de Conami como Fenamarpe y la idea es ir a la zona de Copiapú y mostrarles cómo es una labor minera en Chile, cómo se les capacita en temas de seguridad minera, manejo de explosivos, construcción de campamento minero, condiciones mínimas. Siempre en un ambiente formal. Todo eso, para que Enami te ayude, tiene que ser formal. Para terminar, cuéntanos rápidamente lo de Chile, los viajes que van a hacer. como te decía, lo que hemos visitado es Copiapú la semana pasada, estuvimos con los gerentes de Enami, se ha determinado la zona donde vamos a visitar la labor minera, qué maquinarias usan, cómo es el mecanismo de financiamiento de maquinarias, todo el tema de seguridad laboral, todo el tema de salubridad en campamento minero, especialmente después de la experiencia de la mina San José, en Chile son muy estrictos en temas de seguridad minera. De ahí vamos a ver todo el tema de manejo de explosivos y cómo se manejó mínimamente un polvorín. Y de ahí vamos a ver todo el tema de cómo comercializan estos mineros con Enami y vamos a visitar las plantas de transformación para que puedan ver que es un negocio muy rentable pero dentro de la legalidad. Así es, acá no hay subsidios. Claro, Chile, aprender de la experiencia ajena, simplemente, lo que ha sido exitoso. Excelente, gracias Miguel, gracias por tus ideas y por compartir con nosotros tus estudios. No, una del cierre que es la del cierre que justo que ha sucedido. Otra cosa que se tiene que poner de acuerdo al Estado peruano es lo siguiente, quien nombra a los gobernadores y también gobernadores del Perú es la dirección del gobierno interior. Resulta que este fin de semana a quien han electo jefe del Frente de Defensa Tamo Grande, San Lorenzo y Río Seco con el apoyo de Movadef es el señor Eligio Villena Salvador, gobernador de Tamo Grande. Entonces tienes una persona designada por el gobierno que es ahora el presidente del Frente de Defensa de la zona y puede ahora aún apoyado por Movadef más poder. Impresionante. Muchísimas gracias Miguel por estar con nosotros. Nos vemos, muchas gracias. Y a continuación nuestro informe de construcción vinculada a la minería. Esta secuencia llega gracias a la revista Perú Construye. En el Perú existe una revista especializada en construcción y arquitectura. ¿Lo sabía? Perú Construye con los mejores artículos e información de la construcción y las tendencias en arquitectura. Suplemento técnico Perú Construye su mejor herramienta de negocios en construcción y arquitectura. Ahora de venta en Sodimac. Publicidad al 6286300 o info arroba peruconstruye punto net. Revista Perú Construye organizadora del evento ARCON Encuentro de proveedores constructores y arquitectos. Ante el continuo crecimiento del sector construcción junto a una cada vez más fuerte demanda de infraestructura y vivienda en nuestro país es que se hace necesario un espacio de discusión y análisis el cual reúne a los principales actores y representantes de este pujante sector que se ha convertido en el motor de nuestra economía. En ese contexto es que el grupo DIGAMA organiza el primer encuentro internacional de proveedores para la construcción desarrollo de infraestructura e ingeniería Expo ARCON 2013 evento que se llevará a cabo del 3 al 5 de julio en el centro de exposiciones Yokei. Este evento se convertirá en un espacio de discusión y análisis en el que los asistentes podrán interactuar directamente con proveedores de la industria de la construcción así como constructores ingenieros arquitectos autoridades gremiales gobiernos regionales entre otros Es así que incitamos a todas las empresas interesadas a adquirir su stand en Expo ARCON 2013 y disfrutar de los forums internacionales de inversión en infraestructura construcción arquitectura de ingeniería y tecnología y gestión de compra de productos y servicios por lo que este evento resulta imprescindible para todo aquel profesional del sector que desea seguir manteniéndose actualizado ¡Suscríbete al canal!